Muy buenas camas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, espero que estéis súper geniales de la vida, probablemente este es el segundo vídeo que vais a ver hoy, estoy súper motivado, no sé, no sé de dónde estoy sacando tanta fuerza, pero amigos, la productividad es gracias a la cafeína, sí, sí, sí. Espero que hayáis disfrutado de mi reacción, ya que ese es el primer vídeo que he subido hoy, estoy haciendo así como si estuviese el vídeo al lado, pero realmente no está, vosotros me entendéis, ¿no? Lo que quiero estar diciendo, sí. En este vídeo lo que voy a hacer va a ser analizar las cosas que probablemente muchos de vosotros habéis pasado por alto, o a lo mejor no, pero bueno, simplemente ya sabéis como es costumbre en este canal, lo que no viste de X cosa en cuestión, en este caso de BTS ON. No hay gran cosa por analizar, porque todavía no ha salido el videoclip oficial, con rima y todo, bro, apúntate a Namjoon, pero hay ciertas cosas, ciertos mensajes, los atuendos, bueno, ciertas cosas que hay que analizar, así que directamente os dejaré con el vídeo, no sé lo que durará este vídeo, esperemos que no dure mucho, así que si sube, por favor, deja de hablar ya de intro vídeo, de teorías, lo que no viste de BTS ON. Pero madre mía, no sé qué me está pasando, he empezado el vídeo como súper eufórico, súper contento, súper poco más y me peleo a puñetazos con la cámara. A ver lo que me dura la motivación, porque tengo que salir a hacer ejercicio y nada más de pensarlo me da bajón, porque no quiero, pero debo. No sé lo que durará este vídeo y tampoco sé si serán muchas las teorías, ya que no es el vídeo oficial todavía, pero hay ciertas cosas en el vídeo las cuales no podemos dejar pasar por alto, así que sin más dilación, comencemos con el vídeo, lo que no viste de BTS ON. En primer lugar, deciros que es más que obvio que estamos volviendo a las anteriores eras de BTS. Si vamos a mirar el comeback trailer del disco o Are You Late Too, no sé si os acordáis de este comeback trailer específicamente, porque la verdad es que tiene bastantes años. Pero Big Hit lo tiene todo planeado desde el principio y lo vais a gozar, porque incluso me da la sensación de que ON, la canción que acaban de sacar de Map of the Soul, es como una especie de continuación o tiene un parecido a la canción de NO. Ahora después veremos el porqué. En las fotos conceptuales de este comeback teníamos las famosas fotos de los chicos de Blanco, en una habitación con un tremendo agujero negro debajo de ellos. Vale, hasta ahí, bien. Si nos vamos al comeback trailer del que os estaba hablando, veremos una escena que nos puede resultar familiar. Es más que obvio que en ese comeback bailan debajo o dentro de esa habitación oscura, porque ahí estaban en ese momento. En las fotos conceptuales de Map of the Soul veíamos después que finalmente como que bajaban a ese abismo negro y tenían alas negras. Ese abismo es el mismo sitio que podíamos ver en el comeback trailer de Oh, Are You Late Too? Muy curioso porque claramente están en esa época ahora mismo, están en el principio, el pasado conoce el presente. Siguiendo con el vídeo de ON, podemos resaltar una cosa que quizás es algo de lo cual todos vosotros os habéis percatado. Resulta que Taehyung tiene dos tatuajes, uno en la cara que dice The Shadow Like Me, la sombra como yo, sería la traducción. Y el tatuaje del cuello es como una especie de tatuaje que se expande poco a poco, quizás como dando a entender que la oscuridad se está extendiendo por su cuerpo poco a poco también. Las personas que salen en el vídeo me recuerdan totalmente a las personas que podíamos ver en el vídeo musical de No. Me refiero a la vestimenta que tienen con los dibujos en la cara. Y es curioso porque podemos ligar los tatuajes de Taehyung con lo que he mencionado anteriormente de la habitación del comeback trailer y el agujero negro de las fotos conceptuales representan la sombra, Shadow. Esa sombra que está ahí con cada uno de ellos y que a veces le susurra al oído que se rindan y lo dejen todo. Por eso me da la sensación de que en esta canción están luchando contra esa misma sombra. De ahí que la coreografía sea tan brusca y tenga movimientos tan fuertes y exagerados, porque están luchando contra su sombra. Jimin dice en la canción, con cada paso que doy la sombra crece otra vez. Y es algo que es obvio porque por cada paso que dan hacia adelante siguen creciendo más y siguen alimentando a esa sombra. Ya vimos lo que representaban la sombra en Shadow con Jonghee y Suga. Un sueño que ellos anhelaban desde pequeños, pero ahora que lo han logrado están viendo las contras de ello por lo que están viviendo. Cosa que cuando soñaban de pequeños con ello no se imaginaban. Esa sombra está tratando de hundirlos por X razones. En Black Swan vimos que los chicos tienen miedo. Miedo no de que sean olvidados o de perder su fama, sino miedo a perder la pasión por lo que hacen. La pasión por crear música. La habitación de los conceptos y la del comeback trailer también representan la sombra. También dicen en la canción, me lanzaré de cabeza a ambos mundos. Están dispuestos a vivir con lo que son y la sombra. Es lo que deben hacer para superar el dolor junto a nosotros. Para entender más cosas solo tenemos que ver la letra de la canción No y después ver la letra de la canción On. Hablan de conseguir cosas, dinero, casa y los sueños. Conseguirlos por ellos mismos cuando los demás siempre les decían y les dicen que no. Sobre todo nuestros padres. Ahí ellos estaban sin saber lo que es la sombra de todo eso, pero siempre ha estado ahí. Y en Shadow, On, Persona, Ego en sí. En Map of the Soul vemos esa sombra y las conocemos. Eso lo hace muy interesante. Respecto a la ropa que llevan, casi todos van de negro, salvo los que llevan todo el atuendo blanco. Taehyun y Jimin, pero la verdad que no creo que tengan nada de especial. Así que por ahora es lo único que puedo decir. Tocará esperar al día 28 y ahí tendremos teorías de verdad. Más respuestas y ahí estaré yo con todo para traeros las teorías del pan de cada día lo antes posible. Cambio y corto. Y hasta aquí el vídeo Nakamas. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Espero que os haya reventado esa pequeña cabecita a base de cafeína. Todavía quedan bastantes cosas por saber. Quedan bastantes cosas por descubrir por lo pronto. Tendremos que esperar al día 28 de este mismo mes de febrero para estar al tanto de todo. Para que nos saquen lo que queda por salir. Lo que está claro es que definitivamente el día 28 cuando salga el videoclip musical. El videoclip musical. O sea, el videoclip oficial. Es entonces cuando ya tendremos más teorías, más mensajes subliminales, más teorías, más cafeína, más historias y muchas más cosas todavía por analizar. No sé por qué, pero me da la sensación de que con este vídeo musical, con este comeback que está por venir el día 28, nos va a reventar la cabeza de una forma muy, muy apoteósica. Muy, sí, apoteósico. Así que nada, mientras tanto vamos a seguir streameando. Vamos a seguir reproduciendo la canción de BTS, la de ON, la que está ahora mismo en YouTube. La que tenemos que reproducir. Aparte de tener que reproducir las canciones en las respectivas plataformas como Spotify, iTunes también. Para los que tengáis iPhone, obviamente también. Tenemos que reproducir todas las canciones. Tenemos que darle caña de aquí al día 28 y al día 28 tenemos que dejarnos los dedos en plan en reproducir, por favor, a tope. Así que no me enrollo mucho más. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Espero que os haya enseñado algo que quizás no sabíais. Puede ser también. Y si no, pues dale a like, ¿no? Por lo menos. Gracias. Comparte el vídeo con tus amigos. Si te ha gustado, dale a like. Suscríbete al canal para estar al tanto de todo. Vamos a seguir creciendo en esta familia, en esta plataforma. Vamos a llegar al medio millón. A ver si conseguimos llegar antes del verano. Antes del verano podríamos llegar al medio millón. Si llueve, te estás columpiando o no. Pero vamos a verlo. Guay. ¿Por qué no? Antes de junio o antes de julio, ¿por qué no podríamos llegar al medio millón? Vamos intentando. Los sueños se sueñan mientras están durmiendo, pero se cumplen cuando está despierto. Eso ha sido todo. Así que muchas gracias por todo. Ha sido un placer. Un besazo. Gracias por todo. Ya lo he dicho. Eso creo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias por ver el video!